Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Guadalupe Mendoza Coliote. Estoy en la Licenciatura de Procesos Educativos en la Universidad Albert. Actualmente estoy cursando el quinto semestre Grupo A. Mi materia es Taller de Recursos Tecnológicos para la Enseñanza II, dirigido por el profesor Antonio Toriz Cureño. Debemos comprender que el Internet se hizo para quedarse y para quedarse toda la vida. Debemos comprender que la educación actualmente se ha evolucionado de una manera drástica, de una manera en la que los niños actualmente están aprendiendo desde Internet, desde un sitio llamado YouTube y desde un sitio donde nosotros podemos generalizar dichas aplicaciones que nos pueden ayudar. Más bien, nosotros como docentes debemos comprender que las tecnologías actualmente no las podemos ver como un enemigo, sino las debemos de ver como una manera muy fácil de poder generar un conocimiento y sobre todo una etapa nueva en donde nuestros alumnos pueden dar un paso más allá. Debemos comprender nosotros como docentes que esto no lo tenemos que tomar como una rivalidad, sino como una oportunidad, una oportunidad en donde nosotros creamos y hacemos y nos apoyamos para poder generar nuevos conocimientos o reforzar dichos conocimientos. Actualmente estoy con mi alumna de siete años, ella no comprende muy bien el inglés, conoce ciertos colores, conoce ciertos animales en inglés. Entonces, esta aplicación la generé para poder reforzar dicho conocimiento que tiene acerca de un teléfono. En su casa tiene tres hermanos, comparten el mismo teléfono y sobre todo tiene la oportunidad de poder utilizar esta herramienta que es el teléfono móvil en donde la mamá se lo presta y puede estudiar desde casa y sobre todo puede reforzar su conocimiento que actualmente estamos generando. Ella es una niña súper visual en donde también es auditiva y sobre todo tiene mucha curiosidad por conocer nuevas cosas y sobre todo aprender inglés. Ella me ha mencionado que quiere aprender el inglés y sobre todo que también le genera mucha curiosidad por aprender desde una manera muy tecnológica. Entonces, esta aplicación la generé para ella y sobre todo que lo utilice no solamente ella, sino también sus hermanos. Como utilizan el teléfono entre los tres, es una manera más sencilla en que no solamente aprenda ella, sino aprendan los tres hermanos. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de una aplicación que es App Inventor. Pero para empezar debemos comprender qué es App Inventor. Bueno, App Inventor es un sitio web en donde te da la oportunidad de crear múltiples aplicaciones que solo se pueden generar y se pueden utilizar desde un sistema Android. La mayoría de las personas, ¿quién no tiene Android? ¿Quién no puede utilizar esta herramienta? Y sobre todo debemos comprender que para poder generarlas o poder generar estas aplicaciones desde ese sitio web que es App Inventor, o sea, ya terminadas, ya generadas, tiene que ser desde un QRL. Este QRL debe ser escaneado desde una tablet o un celular móvil. Y para poder crear dichas aplicaciones desde este sitio web, se deben de crear desde cualquier computadora. No se pueden hacer desde celulares. Para poder crear esta aplicación desde este sitio web de App Inventor es una manera muy sencilla. Solo debes ingresar http.appinventor.mit.edu Después de ingresar al sitio web, debemos de tener una cuenta en Google. Nos registramos. Nos manda directamente a una bienvenida. Le damos sí en todo. Damos clic en comenzar un nuevo proyecto. Después nos manda en donde dice paleta, vamos a disposición. Arrastramos hacia el teléfono en donde dice disposición horizontal. Después vamos a interfaz de usuario en donde dice botón. Vamos a arrastrar la cantidad de botones que querramos. Para poder centrar nuestros botones, vamos al apartado de componentes y seleccionamos disposición horizontal. Ir a propiedades, seleccionamos disposición horizontal y colocamos en centro. En ancho lo colocamos en ajustar al contenedor. Yo utilicé 11 botones porque quiero que aprenda 11 animales con su dicho color. Pero debemos de agregar un botón más porque ese botón será el que cierre la aplicación. Debemos de tener en cuenta que en un botón quiero tres textos para botón. Para poder visualizar de una mejor manera, le damos clic en tamaño tablet. Después de generar nuestros botones, debemos cambiarles nombre. Eso será en el apartado de componentes para poder identificarlos de una manera más sencilla. Yo los nombres los puse con su animal y su color. Después de terminar en nombrar nuestros botones, seleccionamos el primer color. Ejemplo, amarillo patito. Vamos a propiedades y en donde dice imagen. Le damos clic en donde dice subir archivo. Debemos de tener ya lista las imágenes que querramos integrar en nuestra aplicación. Seleccionamos la primera imagen y sucesivamente la hacemos hacia... Con los demás botones debemos de ajustar el tamaño de cada imagen como querramos y eso lo hacemos en donde está ancho y alto de la aplicación. Después ajustamos a nuestro gusto y verificamos. Debemos de hacer esto, este proceso en todas las imágenes y como tenemos un botón más, subimos la imagen para cerrar la aplicación. Aquí debe de ser un distinto tamaño. Ejemplo, yo puse 90 por 90. Aunque no se vea el botón en la pantalla, se encuentra ahí. Ahora vamos a ajustar nuestra ampliación externa, que es el ícono y el fondo. Vamos al apartado de componentes y seleccionamos Screen 1. Vamos a integrar el color de nuestro fondo. Después de seleccionar Screen 1 en propiedades, vamos a imagen de fondo. Seleccionamos desde nuestro ordenador la imagen. En la pantalla no se ve con claridad, pero en los bordes de las imágenes la podemos visualizar. Ahora para la imagen de nuestro ícono de nuestra aplicación, nuevamente estamos en Screen 1 y damos clic en donde dice ícono. Seleccionamos la imagen seleccionada. Con el mismo, vamos a tener en cuenta que esa imagen es el que se va a visualizar en la aplicación externa. En el mismo sitio de Screen 1, en donde dice App Name, agregamos el nombre de cómo queremos que aparezca nuestra aplicación. Para el título de nuestra aplicación, ingresamos en título, ingresamos el nombre que quieres que se visualice la aplicación y después ahora vamos a integrar un texto a voz. Vamos al apartado de paleta que está al lado izquierdo. Damos clic en medios. Encontramos el apartado donde dice texto a voz. Arrastramos a la pantalla cada una de las imágenes porque cada una de ellas va a tener un texto a voz distinto. Lo hacemos con todas las imágenes menos con el botón de cerrar aplicación. Después de hacer todo esto con cada una de las imágenes, vamos a componentes. Bajamos hasta donde dice texto a voz. Cambiamos de nombre referente a la imagen que arrastramos. Así vamos a hacer que todos los texto a voz. Ahora vamos al lado superior en donde dice bloques. Aquí está arriba. Estamos en el diseño. Ahora vamos a bloques en el lado izquierdo y bajamos y encontramos los botones con dichos nombres. Seleccionamos el primer botón. Ejemplo, amarillo patito. En la primera opción de cuando amarillo patito, haga clic, arrastramos y vamos al texto a voz que está más abajo. Arrastramos la opción de morado que dice llamar amarillo patito, los unimos y vamos ahora en el mismo apartado, solo que a texto y arrastramos a la pantalla la primera opción. Ahí en el botón mencionará en inglés, o sea, el animal con el color. Ejemplo, chicken is yellow y haremos el mismo procedimiento con todos nuestros botones. Debemos de ir con el par de texto a voz. Cuando terminemos el último botón de apagado, seleccionamos nuevamente la primera opción, pero ahora iremos a la primera opción de control. Bajamos y arrastramos al que dice cerrar aplicación y listo, ya están listos nuestros botones. Ahora debemos de ir a nuestro diseño y arriba le damos en generar. Seleccionamos Android app. En APK debemos de ir y darle clic y esperamos a que descargue y cuando salga la ventana del QR en nuestro teléfono, leemos el dicho QR desde nuestro teléfono. Debemos de descargar la aplicación. Nos va a mandar directamente a un sitio web. Obviamente nos va a... a veces nos manda como que tiene algún virus o algo así, pero no. Nosotros hemos creado esta aplicación y no tiene ningún virus. damos aceptar. En automático se va descargando la aplicación y listo. Ya tenemos nuestra aplicación. Debe de funcionar de la manera correcta. Debemos verificar que están bien las imágenes y está lista nuestra aplicación. Gracias. 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 Gracias.